Habrá un almuerzo de trabajo con la Cancillera Federal de Alemania, la señora Merkel, y algunas reuniones y firmas de convenios con ministros del gobierno alemán. En la tarde, a las 3 de la tarde del día martes, el presidente se trasladará a Bruselas, tendrá una entrevista con el presidente del Consejo Europeo, el señor German Van Ruypuy, y de ahí, esa misma noche, se trasladará a la ciudad de Estrasburgo, en la que el día miércoles, el presidente se reunirá primero con la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante para asuntos exteriores, la señora Catherine Ashton, y luego, a las 11.40, tendrá una entrevista con el presidente del Parlamento Europeo, el señor Martin Schulz, y a las 12 tendrá la presentación solemne ante el Parlamento Europeo. Habrá una breve conferencia de prensa conjunta con el presidente del Parlamento Europeo, y en la tarde habrá una entrevista con el presidente de la Comisión Europea, el señor José Durado Barroso, cuyo foco central, en adición a la visita a la canciller Merkel, va a ser un roadshow de inversiones hacia los potenciales inversionistas alemanes que quisiéramos que inviertan en nuestro país. Acordémonos que tenemos una relación muy importante comercial con Alemania, es nuestro séptimo socio comercial, y el comercio con Alemania se ha multiplicado por siete durante los últimos diez años. En este evento, que es muy importante, va a participar el ministro de Economía alemán, asimismo, como parte de la delegación peruana, se va a encontrar el ministro de Comercio Exterior, y el representante del sector privado nacional. Asimismo, va a haber una ronda de potenciales inversiones dirigida por el director ejecutivo de Proinversión, Milton Mongece. Ya tenemos confirmadas más de veinte reuniones bilaterales con inversionistas. La OIT está viendo con muy buenos ojos al Perú, primero porque es el primer país en el mundo de desarrollar e implementar la ley de la consulta previa. En segundo término, por el crecimiento económico, cómo lo está llevando al desarrollo social, a la inclusión social, a la protección de los derechos laborales. Esto, como ha dicho el canciller, es histórico para el Perú, porque es la primera vez que invitan al presidente a que exponga estas políticas para que conozca y tenga una experiencia. Paralelo, hay que reconocer también que el Perú, a través del Ministerio de Trabajo, ha ganado un concurso internacional sobre el tema juvenil, que la OIT lo ha reconocido no solamente a nivel nacional, sino continental, y ha reconocido que el Perú está teniendo muy buenas políticas en este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!